I agree, I agree with Smart on that one He got held from Las son vainas raras Las son vainas raras Chicos que tal, muy buenas, bienvenidos otro día más En esta ocasión vamos a estar hablando sobre este quinto partido Entre los Boston Celtics en contra de Golden State Donde este último consigue una gran victoria Que ahora los posiciona 3 a 2 en contra de los Boston Celtics Y es que ganaron 104 por 94 En un partido totalmente distinto a lo que vimos en los partidos anteriores Ya que hoy no dependieron totalmente de Stephen Curry Y todos los jugadores del equipo estuvieron aportando Tanto en ofensiva como también en defensiva Esto hizo que el equipo de Celtics no supiera qué hacer En contra de esta ola llamado los Golden State Warriors Tenemos que destacar quien para mí fue sin lugar a dudas El jugador del partido Estamos hablando de Andre Wiggins Quien terminó con 26 puntos y 13 rebotes Pero aparte de estos números personales Tenemos que destacar la gran labor que está haciendo En el ámbito defensivo Ya que recuerden que a este jugador Le toca defender nada más y nada menos Que a Jason Tatum Y lo está haciendo en mi parecer bastante bien Entendiendo que jugadores como Tatum Son prácticamente indefendibles Pero Andre Wiggins sin lugar a dudas Está haciendo una gran labor Haciendo su esfuerzo Y poniéndole la cosa bastante incómoda A Jason Tatum Y chicos otro dato bastante importante de este jugador Es que en los últimos dos partidos combinados Ha encestado 41 puntos y 29 rebotes Así que sin lugar a dudas El gran aporte de Andre Wiggins Ha sido de suma importancia en estas finales de la NBA Y a la vez ha sido una ayuda bastante importante Para el propio Stephen Curry Así que la noche de hoy No cabe dudas que se lleva todos los focos Ya que fue el jugador del partido Mientras que Stephen Curry por su parte Hoy tuvo quizás su peor partido En estas finales de la NBA Ya que solamente terminó con 16 puntos y 8 asistencias Y lanzando para un pésimo 0 de 9 en tiros de 3 Y la noche de hoy Este jugador le pone fin a su propio récord De 232 partidos consecutivos Encestando por lo menos un triple Pero a la vez También termina con otro récord que tenía De 132 partidos consecutivos de playoff Encestando por lo menos un triple Y esta se convierte en la racha más larga Para un jugador Encestando por lo menos un triple en playoff Pero a pesar de que estos récords Y logros personales acaban de terminar Con todo y esto Lo más importante aquí Es que logran una victoria Que los pone a un triunfo De volver a conseguir el campeonato De la NBA Y creo que esto vale más Que cualquier récord personal Que pueda tener cualquier jugador Y sobre todo sabiendo Que Stephen Curry se perfila A ganar su primer MVP en finales Si acaso este equipo de Golden State Llega a conseguir dicho campeonato Por lo tanto esto tiene más importancia Que todos los récords y logros Que te acabo de mencionar Pero como les comenté La noche de hoy No dependieron tanto de Stephen Curry Ya que por ejemplo Clay Thompson terminó con 21 puntos Gary Payton segundo Quien aportó muchísimo Tanto en defensiva como en ofensiva Terminó con 15 puntos 5 rebotes y 3 robos Jordan Poole por su parte Terminó con 14 puntos en 14 minutos Y consiguiendo uno de los tiros Más impresionantes de este juego Justamente para terminar Ese tercer cuarto E irse con la victoria De cara a ese último cuarto Mientras que el muerto de Green Por fin La noche de hoy Tiene un gran partido Terminando con 8 puntos 8 rebotes Y 6 asistencias Pero haciendo lo que le caracteriza Y lo hace ser un jugador importante Para este equipo de Golden State En pocas palabras Todos los jugadores De los Warriors La noche de hoy Estuvieron encendidos Y jugando bastante bien No solamente En el ámbito ofensivo Sino que defendieron Bastante bien A un equipo de Celtics Que empezó fallando 12 triples consecutivos Y jugaron bastante mal En esos dos primeros cuartos Y hablando de récords Tanto Stephen Curry Como Clay Thompson Y el propio Draymond Green Se convierten En el trío Con más victorias En finales de la NBA De la historia De este deporte Superando a estos señores Que tú Estás viendo en pantalla Pero aparte de esto Tanto Stephen Curry Como Clay Thompson Son dos De los tres jugadores Con más triples Encestados De la historia En finales De la NBA A estos dos Le acompaña Nada más y nada menos Que LeBron James Y chicos Otro momento Bastante interesante En el partido Fue justamente En este primer cuarto Ya que mucha gente Estuvo comentando En las redes sociales Este homenaje A Kobe Bryant Ya que en un momento El partido estaba 24 por 8 Como les comenté En ese primer cuarto Y esto Hizo referencia A los dos números Que utilizó Kobe Bryant En su estadía Por las canchas De la NBA Así que no cae mal Este homenaje A Kobe Bryant De manera No intencional Y ahora Hablemos un poquito Del desastre De partido Por parte De los Boston Celtics Ya que como les dije Empezaron fallando 12 triples consecutivos Y esto Fue De mal en peor En esos dos primeros cuartos Por lo menos A partir Del tercer cuarto La cosa Se dio vuelta Ya que los tercer cuartos Siempre pertenecían Al equipo de Golden State Pero la noche de hoy El mejor equipo En el tercer cuarto Fueron los Boston Celtics Lamentablemente Se cayeron En ese último cuarto Y tanto Jaden Brown Como Jason Tatum Otra vez Dejaron mucho que desear En ese último periodo Y es que Jason Tatum Terminó en el partido Con 27 puntos 10 rebotes Y 4 asistencias Como les comenté Tuvo un buen tercer cuarto Pero ya en ese último cuarto Se volvió a caer Y estuvo desaparecido Y este jugador Consigue un récord Bastante negativo En estos playoffs Ya que suma un total De 95 pérdidas Y esta es la mayor cantidad De pérdida Para un jugador En un solo playoff Mientras que Jaden Brown Por su parte Terminó con 18 puntos 9 rebotes Y 4 asistencias Marcos Smart Por su parte Terminó con 20 puntos Y tenemos que destacar Que los Boston Celtics Es la primera vez Desde marzo Que pierden Dos partidos consecutivos Esto nos habla Del talento Y de la grandeza Que cuentan Este equipo De los Boston Celtics Pero El día de hoy Chocaron con unos Golden State Warriors Que vinieron decidido A llevarse esta victoria Y a quedarse A un triunfo De ese campeonato De la liga Así que la tendrán Bastante complicada Si quieren remontar Esta serie En contra de Golden State Ya que tendrán Que ganar en casa Y volver a ganar Esta vez en casa De Golden State En un séptimo partido Si acaso La serie se extiende Mientras que Por parte de Golden State Como les comenté Solamente Están una victoria De volver a la gloria En la NBA Recuerden Que en estos últimos Dos años Estuvieron fuera de playoff Y fue un equipo Totalmente desastroso Pero en este año 2022 Vuelven a la senda De la victoria Y ahora mismo Están a un triunfo De volver A la cima Más alta De la NBA Así que solamente Nos queda esperar Los próximos partidos Para saber Que nos depara Estas finales De la NBA Y para saber Quien será El próximo campeón De la liga Por mi parte Voy a estar dejando Este video por acá Te recuerdo Que puedes suscribirte Y activar la campanita De notificaciones Para más contenido Como este Así que me despido Y nos vemos Adiós En la próxima